Con la coronación de la reina Pamela I iniciará la Feria Nacional de San Marcos que al celebrar 190 años de vida ofrecerá lo mejor de Aguascalientes al público de todas las edades. La también llamada la Feria de México, una de las más antiguas, importantes y esperadas a nivel internacional, desarrollará su edición 2018 del 14 de abril al 6 de mayo en la capital del estado donde reúne lo mejor de la cultura de Aguascalientes. Los visitantes podrán disfrutar de exposiciones, corridas de toros, palenque, foro de las estrellas, eventos deportivos, culturales y artísticos con el mejor elenco destacado en cada ámbito. Entre los intérpretes afamados están la Arrolladora Banda Limón, Cañaveral, Alejandro Fernández, Reyk, Juanes, Montaner, Zoe, Búmburi, Marco Antonio Solís, Emanuel y Mijares, entre otros. La Feria cuenta también con foros para las diversas manifestaciones del arte, como música, pintura, teatro, danza, escultura, literatura y cinematografía, entre otras. Además, para los niños se lanzó la convocatoria para el concurso de pintura infantil La Feria a través de sus colores 190 años de historia. En la edición 2018 de la Feria de San Marcos sobresale el estado invitado a Durango, el cual mostrará lo mejor de las tradiciones de aquella entidad. Con información de Laura Navarro, Notimex.